Me la he pasado súper bien contigo y todo, pero pues no quiero nada serio, ¿sabes? Y creo que lo nuestro no va a funcionar. Y pues espero que la música funcione y por fin vivas tu sueño en la vida. Y pues nada, cuídate y suerte. Solo tú me vuelves loco, enredes te presumo, no te escondo, me tiro un texto y no respondo. Baby, ¿de qué estás? El corazón, hay días que solo la pasamos en la cama. Ahora en todo el sentimiento no te vayas, ya no siento miedo de mis brazos, no te escapas. Ahora estás presente en mi libreta, el amor se siente libre y ya no pesa. Contigo me siento fuera del planeta, todo bien, hasta tengo pa' la renta. Solo tú, solo tú. 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 No brillas más que el oro, pegaste en lo que estaba roto. Te curaste poco a poco. Solo tú me vuelves loco. En redes te presumo, no te escondo. Me tiro un texto y no respondo. Todos piensan en comprarte, pero no hay puede porque eres un diamante. Me pareces tan interesante, me siento bendecida al encontrarte. Yeah, yeah. Tú no eres S.W.O.S.E. Tú no eres una fantasía. Todo lo que haces es for real. Tú fuiste hecha para mí. No salimos de la disco pa' perdernos. Con ese cuerpecito cualquiera cae preso. Me baila con locura, comienza con un beso. No le importa que nos vean, peso no hay precio. Echa su medida, me dicen perfecto. La vuelvo loca sin esfuerzo. Cada noche es algo nuevo, pero en la mañana yo te encuentro. Me abrías más que el oro. 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 Pegaste en lo que estaba roto. Me abrías más que el oro. Solo tú me vuelves loco. Enredes te presumo, no te escondo. Me tiran texto y no respondo. Me abrías más que el oro. 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 Enredes te presumo, no te escondo. Me tiran texto y no respondo. Oh, oh.